Dios no quiere la muerte del pecador sino que viva, que se convierta que se convierta y que viva tu palabra es luz que me ilumina tu palabra es pan que me alimenta con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida Dios no quiere la muerte del pecador sino que viva, que se convierta que se convierta y que viva En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes y con tu espíritu En este primer domingo de cuaresma comencemos nuestra celebración pidiendo al Señor misericordia y perdón para nuestros pecados Dios no quiere la muerte del pecador Kirile le hizo Kirile le hizo Christele hizo Kirile le hizo Kirile le hizo Kirile le hizo Dios no quiere la muerte del pecador Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Dios todopoderoso que por la práctica anual de la celebración de la cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Génesis En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes con todos los animales que los acompañaron aves, ganados y fieras con todos los que salieron del arca con todo ser viviente sobre la tierra esta es la alianza que establezco con ustedes no volveré a exterminar la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio que destruya la tierra y añadió esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra y cuando yo cubra de nubes la tierra aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente no volverán las aguas del diluvio a destruir la vida Palabra de Dios Te la vamos Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Guíanos con la verdad de Tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en Ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor Tus caminos Acuérdate Señor que son eternos Tu amor y Tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Porque el Señor Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la sendero Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Jesús Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres Él el justo por nosotros los injustos para llevarlos a Dios murió en su cuerpo y resucitó glorificado en esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca y en la que unos pocos ocho personas se salvaron flotando sobre el agua aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inundicia corporal sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios a quien están sometidos los ángeles las potestades y las virtudes palabra de Dios te alabamos Señor honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús Jesús no sólo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios honor y gloria y gloria Señor Jesús el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos gloria a ti Señor en aquel tiempo el espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás vivió allí entre animales salvajes y los ángeles los servían después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca conviértanse y crean en el Evangelio palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la sobriedad de la cuaresma sin quitar lo esencial nos recuerda la sinceridad y sencillez del Evangelio de Marcos que acabamos de proclamar en su primer capítulo todavía se ha escrito mucho para definir la esencia del cristianismo pero para conocer el centro de la fe cristiana no hay que acudir a ninguna teoría teológica elaborada por los hombres lo primero con la ayuda de Dios es captar en mi opinión que fue para Jesús su objetivo el centro de su vida la causa a la que se dedicó en cuerpo y alma nadie duda hoy que Marcos acertó diciendo el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean en la buena noticia el objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo que él llamaba el reino de Dios es decir una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos tal como lo quiere Dios cuando Dios reina en el mundo la humanidad progresa en justicia solidaridad compasión fraternidad y paz a esto se dedicó Jesús con toda su pasión por ello fue perseguido torturado y ejecutado el reino el reino de Dios fue lo absoluto para él la conclusión es evidente el motor la fuerza la razón y el sentido último del cristianismo es el reino de Dios no otra cosa el criterio para medir la identidad de los cristianos la verdad de una espiritualidad o la autenticidad de lo que hace la iglesia es siempre el reino de Dios un reino que empieza aquí y alcanza su plenitud en la vida eterna la única manera de mirar la vida como la miraba Jesús la única forma de sentir las cosas como las sentía él el único modo de actuar como él actuaba es orientar la vida a construir un mundo más humano sin embargo muchos cristianos no han oído hablar así del reino de Dios y no pocos teólogos lo hemos ido descubriendo poco a poco a lo largo de nuestra vida una de las herejías más graves que se han metido en el cristianismo es hacer de la iglesia lo absoluto pensar que la iglesia es lo central la realidad ante la cual todo lo demás queda subordinado hacer de la iglesia el sustitutivo del reino de Dios trabajar por la iglesia y preocuparnos de sus problemas olvidando el sufrimiento que hay en el mundo y la lucha por una organización y eso no es política más justa de la vida no es fácil mantener un cristianismo orientado según el reino de Dios pero cuando se trabaja en esa dirección la fe se transforma se hace más creativa y sobre todo más evangélica y más humana busquen lo dice Jesús busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar al vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén en este tiempo de conversión oremos hermanas y hermanos a nuestro Padre Dios para que venga su reino para que el Señor que consagró con su ayuno y su lucha contra el demonio en estos días que nosotros llamamos Santa Cuaresma bendiga la penitencia de la Iglesia y de aquellos que queremos ser cristianos roguemos al Señor te rogamos Señor para que se apiade de los seres humanos y nos conceda el arrepentimiento a cuantos vivimos todavía sin entender el misterio de Cristo roguemos al Señor te rogamos Señor para que socorra a todos cuantos padecen hambre inspire sentimientos de fraternidad a los que están presos a los que están en las fronteras a los que no tienen techo y multiplique los frutos de la tierra para repartirlo entre los pobres y todos roguemos al Señor te rogamos Señor por lo que en esta cuaresma pedimos y que en silencio en nuestro corazón el Padre lo conoce roguemos al Señor te rogamos Señor Dios Todopoderoso y Eterno escucha la plegaria de tu Iglesia reunida para hacer tu voluntad escuchar tu palabra y ahora fortalecernos en la fe y en el cuerpo con en la mesa de los hijos por Jesucristo nuestro Señor Amén nos has llamado al desierto Señor de la libertad y está el corazón abierto a la luz de tu verdad subimos con esperanza la escalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre es cual tu pueblo Señor camina desde el aurora al ocaso a tu pascua se encamina y te sigue paso a paso nos has llamado al desierto Señor de la libertad está el corazón abierto a la luz de tu verdad subimos con esperanza la escalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual oremos hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te pedimos Señor que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado así el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con la multitud de ángeles y santos te alabamos a una sola voz cantando santus 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 dominus teus abat plenis un celi et terra gloria tua osana in excelsis benedictus qui venit in nomine domini osana in excelsis santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el cáliz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros salvador del mundo sálvanos tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco el obispo tamas y todos los creyentes lleva a tu pueblo a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense un saludo de la paz. Amén. 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 El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel e incelestial mangar. Al alma fiel e incelestial mangar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado. Prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí. Porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo lo espero, Señor, de ti. Todo lo espero, Señor, de ti. Dulce maná y celestial comida. Gozo y salvat de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sabe de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos la bendición de Dios para esta cuaresma desde este primer domingo. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición y de tu pobre servidor, para que nuestra esperanza crezca en la adversidad, nuestra virtud se fortalezca en la tentación y alcancemos la redención eterna por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. La Eucaristía ha terminado. Podemos marchar en paz. Demos gracias a Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amor, amor, Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor. 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 Caminaré en presencia del Señor.